Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de las 6 horas de Shanghai 2018 de la actual temporada 2018-2019 del Campeonato Mundial de Resistencia Bueno, como sabemos un error estratégico por parte de la japonesa Toyota dejó a Fernando Alonso sin victoria en esta carrera y bueno, y el que se llevó la victoria fue el Toyota número 7 pilotado por el británico Mike Conway el japonés Kamui Kobayashi y el argentino José María Pechito López y la carrera estuvo significativamente afectada por lluvia y ahora vamos a hablar de aquello Bueno, nueva victoria para Toyota en unas complicadas 6 horas de Shanghai, el auto de número 7 pilotado por los mencionados Conway, Kobayashi y López Ganaron una carrera pasada por agua por delante de la unidad hermana número 8 del español Fernando Alonso, el suizo Sebastián Bohemi y el japonés Kazuki Nakajima La prueba se vio interrumpida en varias ocasiones debido a la intensidad de la lluvia y bueno, varios accidentes que afectaron al desarrollo de esta competencia y bueno, después de que la carrera comenzara con la presencia de la autoseguridad debido a la fuerte lluvia los comisarios optaron por sacar la bandera roja apenas, después de apenas 18 minutos y varios autos se vieron implicados en incidentes el ser incapaces de controlar los vehículos debido a la gran cantidad de agua que había en la pista el Rebellion número 3 al volante con Thomas Lurend al volante sufrió un trompo y chocó con las protecciones mientras que Tommy Meindler en el Corvette número 64 también perdió el control del auto y bueno, tras una bandera roja se intentó reanudar la carrera pero 4 vueltas fueron bastante para sacar otra bandera roja debido a la intensidad de la lluvia y no se volvió a intentar relanzar la carrera tras la entrada hasta la entrada a la tercera hora de carrera cuando un fuerte accidente del Porsche número 86 en la recta de meta retrasó el intento y bueno de todas maneras el reinicio duró poco debido a un trompo del Ford número 77 de Andy Prior Lux y bueno, todos los autos del MP1 pasaron por Vox llegando a la mitad de carrera salvo el SMP número 17 y el Dragon Speed número 10 el Rebellion número 1 salió por delante el Toyota número 8 pilotado por Wemi en ese momento aunque no tardó en caer ante los autos del equipo Toyota y el piloto suizo bueno, le ganó la posición a López en el número 7 cuando el argentino cometió un error en la horquilla pasando así a liderar la carrera y bueno hubo un cuarto auto de seguridad que tuvo que aparecer en la pista debido a que el Dragon Speed número 10 se quedó atascado en la grava después de sufrir un trompo a la vez que el Bike Coles número 4 sufrió un incendio en la recta de meta con el mismo bólido quedando totalmente cubierto por el polvo de los extintores ante esta interrupción Alonso se subió al Toyota número 8 y había conseguido abrir un hueco de 25 segundos en el liderato respecto a Kamui Kobayashi en el número 7 y con el safety car presente en la pista Alonso entró a Pitts con una vuelta después que la unidad de hermanas se reincorporó a la carrera en la tercera posición al encontrarse el semáforo en rojo a la salida cediendo de esa manera el liderato al Toyota número 7 las posiciones se mantuvieron una vez relanzada la carrera con los bólidos de la automotriz japonesa ocupando las dos primeras plazas una vez se recuperó el número 8 una vez se bajaron Alonso y Kobayashi de sus respectivos automóviles sus lugares fueron ocupados por el japonés Nakajima y el británico Conway y bueno, el autoseguridad volvió a salir debido a un accidente del SMP número 17 con Matevos Isaacyan al volante el ruso continuó con su mala racha accidente después de chocar contra las protecciones después de perder el control de su auto en la creciente lluvia bueno, la pista quedó llena de suciedad de la publicidad arrancada por lo que el autoseguridad tuvo que volver a falta de 10 minutos para el final para limpiar la carrera se reinició con 6 minutos y medio restantes en el crono los Toyota mantuvieron las posiciones por lo que la lucha principal fue por el último escalón del podio entre el SMP número 11 de Vitaly Petrov y el Rebellion número 1 del alemán André Lóterer y bueno, finalmente el bólido ruso se impuso ante el auto suizo para acompañar a los Toyota las celebraciones ante las celebraciones del podio por primera vez y bueno, la victoria en la categoría LMP2 fue para el Jackie Chan DC Racing número 38 tras un gran relevo de Gabriel Ovry durante la parte final de la carrera el francés mostró un buen ritmo en condiciones complicadas para dar la victoria para dar la victoria a su equipo por delante del auto número 31 del equipo Dragon Speed y el número 36 está Alpine, la carrera bastante caótica, la clase LMP2 con numerosos pilotos teniendo problemas en la lluvia, los GTE Pro aprovecharon el caos para mezclarse con los LMP2 en la clasificación bueno, la marca Aston Martin consiguió su primera victoria en la categoría con el nuevo auto gracias al 95 que superó a los Porsche 91 y 92 para ganar la carrera el Aston número 97 fue cuarto por delante el Ferrari número 51 y el BMW número 81 en la prueba muy igualada como suele ser habitual en la categoría y a pesar de la polémica con respecto a la grave infracción técnica que lo dejó sin puntos durante toda la temporada el equipo Dempsey Proton se hizo con el triunfo en la categoría GTE AM con el Porsche número 77 cruzando la meta en primera posición la clase estuvo totalmente dominada por la marca Porsche con los autos 56 del Team Project 1 y el 88 de Dempsey Proton ocuparon el resto del escalón del podio y bueno, con eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao